Hello, ¿cómo están? Yo soy el Mago Cazañas y estoy con un super brother que está super loco y que ustedes conocen bien, el único magnánimo, erótico y sensual Yurem ¡Ahh, cariño! Me gustó la presentación me gustó la presentación, pues aquí me encuentro con el Mago Cazañas, me siento contento y pues para invitarlos a que lo digan en su página de Facebook, ¿cuál es? Es Mago Cazañas, ¿ah, sí? Sí Yo me llamo Yurem ¿Y a ti cuál te sigue? Yurem, bueno, arroba Oigan, les voy a dar una primicia A ver, trae un disco que no se la van a acabar Viene más rockero, más enamorado Bueno, chequenlo, ¿qué les voy a decir? Es que me dio unos consejos y ya te he sido mágica, ¿verdad? ¡Ay! También unos consejos para volverme locos Rock and roll, seguimos por ahí y ya saben, gracias Yurem Siempre síganos y sobre todo a su amigo El Barbón ¡Yeah!